Buenos resultados, quisiéramos avanzar más, pero hizo mucho daño la política neoliberal, fue un desastre. ¿Qué más puedo decir? Que uno de los que estuvo de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. ¿Ya para qué? Argumento más. Con eso es suficiente. Nos está ayudando mucho toda la política social. Eso es el sustento. El atender las causas, el no dar la espalda a los jóvenes, el que haya empleos, el que haya bienestar, el que haya esperanzas. Que no haya desencanto, que no haya frustración. Que todos los mexicanos tengamos la convicción, la certeza de que podemos salir adelante. El que haya, de nuevo en México, movilidad social. Que el hijo del campesino, del obrero, del comerciante, del maestro, puedan, con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. Eso es movilidad social. Y no permitir que los jóvenes se queden sin protección para que sean enganchados fácilmente por la delincuencia. Antes, se le daba la espalda a los jóvenes. Lo único que hicieron de manera graciosa y en forma discriminatoria fue acuñar esa frase de ninis, que ni estudian ni trabajan. Ahora, los jóvenes pueden trabajar como aprendices, reciben becas, se les atiende. Eso es ir a las causas. Porque no somos malos los mexicanos por naturaleza, no.